Bueno, están en la búsqueda de la flecha que tiró Santiago, que la tiró... Para la derecha. Yo la vi para... Para la derecha. Ah, ya, ya la veo, ya la veo, ya la veo. A ver, ¿qué se rompió? Yo vi que voló algo. A ver, la flecha de Santiago. Allá viene Santiago, Pablito. Ah, ya estábamos. ¿Ya experimentaron? Ya experimentaron, ya saben qué es la arquería. Lo traemos en el próximo curso. A ver, Pablito, la rompió. Muy bien, testimonio de la rotura de flecha. Esta rompió, la puso acá. Rotura de Noquipoy de Santiago. Obvio, primera rotura de Noquipoy, vamos todavía. Muy bien, muy bien, eh. En este momento, ahora no me he constituido acá, procedemos al acto de... ¡Me gustan a Santiago que me rompió la flecha! La parte de arriba, esta. Ah, el... Le, 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 que engancha. Vamos, Débora, vamos, Débora, vamos. Te toca a vos, Débora. Dale, Débora, ponele garra, Débora. Dale, listo. Tiro yo. No te hago pasta.